decía que es lo último que vamos a ver de jquery lo que ha hecho famoso al principio jquery que es lo que se denomina el user interface vale que es el user interface el user interface no es más que una librería de elementos que los propios desarrolladores de jquery desarrollaron y pusieron a vuestra disposición dado que ya tenía una librería como jquery que podía facilitar mucho la creación de efectos os digo una cosa es maravilloso si necesitáis hacer un un interfaz avanzado es más que posible que bueno pues hoy en día busca por ejemplo como tal se comen muchas de las funciones que utiliza jquery pero antiguamente aquí teníamos verdaderos problemas para conseguir determinados efectos con los elementos en el en el interfaz de usuario y jquery nos lo facilitaba con el user interface el user interface está en forma parte es una de las pestañitas del web de jquery y en principio insisto no es más que otra librería que podéis bajar vale primero como me lo bajo me lo bajo de de la propia página de jquery tiene un download vale como veis ahora mismo van por la versión 1 12 etcétera bueno yo lo primero que hago normalmente es ver una demo de los diferentes elementos por ejemplo por ejemplo por ejemplo yo sé que el day picker si no utilizo algún elemento externo me va a dar problemas quiere decir el dedique perdón el input type igual a date vale la gran ventaja del interfaz del user interface de jquery es que me iguala todos los navegadores por lo tanto yo sé que en jquery tenemos un day picker pincho en el day picker y veo cuál es el comportamiento del day picker quiero que veáis que en la web tenéis no solamente documentación sino el código prácticamente para que lo copiéis y lo peguéis toda la documentación ordenada con ejemplos con cómo se configura el elemento con qué eventos afecta la verdad es que es completísimo vale fijaos elemento day picker y entonces os ponen un ejemplo yo pincho en el elemento day picker que es un es un input y tengo mi calendario de acuerdo y ya lo manipuló como quiera esto simplemente se consigue incorporando la librería de el user interface y declarando que este elemento y type input type igual a text es un elemento day picker se acabó sencillísimo ahora bien no solamente eso tengo cantidad de posibilidades por ejemplo yo no quiero este tipo de calendario quiero que tenga otro tipo de animación entonces si os fijáis de a la derecha en la propia web os indican todas las posibilidades que tenéis entonces no qué tipo de animación quieres quiero que aparezca e rebotando pues cuando pinche point aparece rebotando os puede gustar más o menos la verdad es que a mí este no me gusta mucho pero bueno quiero que aparezca con el slide con el efecto de cortinilla lateral lo veis magnífico pues aparece así no no quiero que aparezca con el drop pues no el bounce es el rebote el perdón buscaba el fade in vale este que aparece como si fuera un un fade in un fundido vale en este caso es más rápido se puede poner más lento vale puedo hacer que se vea en línea puede hacer por ejemplo que aparezca un icono directamente o sea para que aparezca el calendario quiero que pinches en el icono típico esto lo tienen muchas páginas web este icono pinches en el icono y es cuando aparece en fin puedo restringir fechas sobre las que se pueden elegir vale puedo elegir fijaos fecha de salida fecha de vuelta fecha de vuelta para un viaje vale es todo esto me da las opciones directamente en la configuración del elemento y estoy hablando nada más del del elemento de speaker pero en fin puedo elegir un elemento drag drag a ball de estos que según son elementos que puedo desplazar puedo elegir un elemento que puedo seleccionar puedo elegir elementos solta ball fijaos esto esto en html eso es una lista eso son elementos se leí vale y curiosamente el usuario puede cambiar el orden en el que aparecen lo veis entonces tenéis un montón de elementos elementos fijaos lo que ellos llaman widget de acordeón vale que es un elemento de acordeón pues nada eso está esta esta forma de mostrar elementos que aparecen como desplazándose como si fuera un acordeón vale no 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 yo quiero utilizar pestañas quiero recordar que las pestañas ya las tenemos en 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 bustra vale pero yo quiero usar pestañas ya que he cargado la librería de jquery y no quiero cargar por algún motivo extraño la de bustra vale quiero cargar pestañas pues en algún sitio fijaos tenéis tabs dentro de las tabs mirad pues mira poniendo este código usáis estas tabs en fin este tipo de cosas no quiero otro tipo de tabs fijaos pues este otro tipo de tabs no no quiero tabs que sean intercambiables de posición pues nada el usuario puede intercambiar las de posición lo veis es decir es una verdadera virguería y ahora en general cómo funciona todo esto bueno pues es muy es muy fácil por ejemplo vuelvo al date picker que es el que después quiero que probemos vale en el propio ejemplo nos normalmente nos dan la opción de view source view source me da el texto el código para que yo pueda ver todo el código como lo ha generado ahora bien quiero que observeis dos cosillas el el user interface vale necesita por supuesto del jquery vale por lo tanto yo para cargar el user interface necesito cargar el jquery acuerdo pero el user interface normalmente tiene 22 ficheros le pasa lo mismo que al bustra vale uno es el css y otro es el j s el j s es el que le da dinamismo el css es el que da el formato acuerdo de tal forma que primero cargó el css con todos mis estilos después cargo el js de jquery y por último cargo el js de el user interface vale fijaros la sencillez de este elemento el en este input tengo un input type igual a text vale y le doy un id igual a date picker vale en ojo este id es cualquiera aquí suena palabra clave pero no es una palabra reservada yo aquí podría haber puesto cuat chifú vale y en entre el el jquery si os fijáis seleccionó el elemento y lo declaró como day picker se acabó ese campo en cuanto el usuario meta el cursor en ese campo va a aparecer el calendario vale para cualquier navegador y ojo si yo quiero que se comporte de alguna manera especial pues necesitaré ponerle los parámetros de configuración al day picker en la llamada al método vale oye santiago y como sabes cuáles son los parámetros de configuración y demás para eso tenéis la referencia a la documentación de la api que es maravillosa fijaos aparecen todas las opciones vale todas las opciones que como veis sólo en el caso del day picker son muchísimas vale los métodos que pueden utilizarse con ese elemento y no solamente eso en caso de haberlos los eventos que se pueden disparar sobre ese elemento es una verdadera maravilla y después os aparece os vuelve a aparecer el código con los diferentes ejemplos vale código con los diferentes ejemplos vuelvo a la idea de que la documentación de la api tanto de jquery como del user interface sinceramente es completísima de acuerdo podéis buscarla evidentemente yo no me voy a poner aquí a que veamos uno a uno cada de estos elementos porque en fin no estamos como para no venís aquí para que yo haga eso vale sino que sepáis que podéis hacer verdaderas virguerías con este tipo de cosas por ejemplo y entonces ahora vuelvo al a las transparencias si os fijáis bueno tenéis una lista de elementos no es completa ni mucho menos tendrías que buscarlas en el user interface y ahora volvemos a esto pero por ejemplo si os fijáis el day picker que yo os pongo como ejemplo que por cierto está cargando la versión 18 ya es un poco antigua pero bueno funciona exactamente igual en los otros fijaos yo tengo un elemento quiero quiero que veáis este esto esto es un formulario con dos con dos fechas fecha de entrada y fecha de salida vale y son dos maneras de configurar el day picker vale entonces quiero que veáis insisto el div este que hay aquí e por cierto me falta una etiqueta barra form ahora que lo veo ahí hay un divide igual a capa form form name igual a form a mi form y de igual a mi form fecha de entrada con un elemento que se llama fecha fecha de salida con un elemento que se llama fecha s debería haber un barra form antes del barra div por supuesto vale si os fijáis lo que hago es cuando esté listo el documento declaró fecha e como un day picker y le asignó inmediatamente un objeto de configuración en el que entre otras cosas como podéis comprobar en la en la esto esto lo está dentro de la del código de los ejemplos que tenéis en los ejemplos que tenéis para cargar hay un apartado que se llama uy de acuerdo y dentro del elemento uy hay un day picker vale lo podéis lo podéis lo podéis lo podéis visualizar porque es exactamente este que estamos viendo lo podéis abrir y visualizar sin ningún problema en su ejecución lo que quiero es que veáis que el elemento aparece ahí vale lo voy a agrandar cuando pinchó en el en el campo de texto aparece el calendario y como decía lo que hago es asignarle un objeto de configuración que determina cómo se comporta ese day picker en este caso el objeto de configuración fijaos tiene un formato de fecha porque si no sale con formato anglosajona vale por ejemplo los nombres que deben de aparecer para cada uno de los días de la semana claro si no me vuelven a aparecer como nombres en inglés y además le digo que el primer día que quiero para que aparezca es el 1 que es lunes porque si no es la semana anglosajona le digo que la fecha mínima seleccionable es la actual menos diez días mientras que la máxima es un mes más diez días y después que cuando seleccione una fecha fijaos on select lo que hago es el elemento desactivar lo de declarar la propia dice y boda true con lo cual lo desactivo entonces seleccionó un elemento veis que no puedo seleccionar nada anterior al 10 de noviembre porque es menor a diez días y no podréis seleccionar nada posterior a diez días más un mes vale que pues coincidirá con esto vale y cuando seleccionó una fecha desactiva desactivo el elemento lo veis voy a recargar otra vez para que esté vuelto activa seleccionó el 24 bueno hay un alert y desactivo el elemento esto con esta sencillez con todo lo que yo quiera es más yo contaba el caso no hace mucho vino un un alumno de aquí que tenía un problema estábamos desarrollando un sistema de selección de reservas tenía un problema porque no sabía configurar qué fechas podían aparecer no quería que fueran seleccionables todas las fechas en el en el en el lo diré en el calendario entonces había una serie de fechas en las que eran seleccionables sólo las que el profesor tenía una determinada tutoría bueno pues investigando por ahí alguien había solucionado esto hay un array en el que se puede se pueden meter las fechas que son el no recuerdo ahora si eran las seleccionables o las no seleccionables vale una de ellas y creo que eran las seleccionables y entonces ya en el en el al configurar el objeto con ese array pues se podían poner simplemente declarar las fechas como por ejemplo yo no quiero que se le seleccione un domingo porque pues o bueno el profesor santiago alonso tiene tutoría sólo los martes y los miércoles pues que sólo sean los martes y los miércoles vale pues se podía configurar todo en el en el código vale entonces francamente útil y como veis es una manera súper sencilla de programar un calendario perpetuo en un objeto configurado exactamente como queréis y no tenéis que andar con todos los rollos que supone una programación en javascript para igualar los navegadores y esto funciona en todos los navegadores vale por otra parte tenéis una una bueno como esto insisto tenéis muchísimos venta muchísima muchísimos elementos tenéis en las transparencias también un elemento sortable que bueno es reordenable digamos vale y podéis utilizarlo sin más vale no me voy a meter son son dos ejemplos simplemente indicaros una cosa más si de verdad queréis utilizar el user interface tenéis la gran ventaja de que oye santiago es que fíjate yo quiero bajarme el user interface pero claro tengo que evaluar si cargarme toda la librería de user interface para utilizar nada más que el day picker me compensa por qué porque es que ya estoy cargando muchas librerías estoy cargando el bootstrap estoy cargando la de jquery y ahora el user interface bueno pues si os fijáis en la página web del en la página web del user interface jquery punto com vale en la página web del user interface tenéis la opción de un custom download el custom download os permite no solamente elegir la versión que queréis que por defecto coge la última estable y demás sino que os permite decidir cuáles son los elementos que queréis incorporar en la librería de tal manera que la librería será tanto más pequeña cuantos menos elementos elijáis vale en este caso si os fijáis puedo bueno lo lógico es que el núcleo el core esté siempre porque si no no funciona vale pero por ejemplo supongamos que yo sólo quiero utilizar el day picker desmarco desmarco todos los elementos de interactions desmarco todos los elementos de widgets pero marco el day picker vale desmarco todos los efectos porque no quiero ningún efecto bueno pues en cuanto yo le dé a download vale lo que pasa es que me baja una versión de la librería vale bueno de hecho me baja un zip con la versión descomprimida perdón si descomprimida la versión de desarrollo con la versión comprimida etcétera etcétera pero me lo baja sólo con aquellos elementos que yo haya elegido lo cual es toda una ventaja para la carga y no solamente eso sino que si os fijáis tiene la opción de que en un momento dado tiene aquí un enlace algo que pone algo así como design a custom team es decir diseña un tema propio un tema personalizado porque es más que probable que a mí no me guste el aspecto que tiene el tema por defecto de hecho si os fijáis en este ejemplo el calendario que aparece aparece como en marrón tiene un efecto un color naranja o algo así un marrón un ocre claro vale cuando en realidad por defecto aparece en oscuro es gris vale esto es simplemente porque cuando yo lo he bajado que os da la opción de hay una 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 pestañita que pone gallery vale os permite seleccionar el aspecto de todos los elementos entonces en vez de ser el que es por defecto y no no este está fijaos que además en la parte izquierda os pone la lista de elementos del aspecto y a la parte derecha como quedarían todos los elementos que tenéis vale por ejemplo a mí no me gusta este lo quiero que con los tonos ocre suaves entonces elijo el calendario que tenéis aquí el tema se llama y el line es y me enseña me hace una muestra de cómo quedan a la derecha todos los elementos así quedaría una una pestaña vale así quedaría un calendario así quedaría una progress bar etcétera 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 vale no 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 a mí no me gusta así me gusta más en verde citó bueno pues en verde citó a ver cómo quedarían en verde citó pues quedarían así y estas son las pestañas vale no esto no son las pestañas vale este es el day picker vale en fin tenéis todas las opciones aquí elegís el aspecto pero no solamente eso ojo a mí esto ya me parece un detalle muy para diseñadores vale no solamente eso sino que además me permite en un momento dado darle a la opción de edit y elegir para cada uno de los elementos que los colores la fuente etcétera etcétera que yo puedo elegir que yo puedo establecer en cada uno de los elementos eso significa un montón de trabajo y desde luego no es mi trabajo pero que sepáis que tenéis la opción si un momento dado tenéis que elegir un diseño un poco diferenciado podéis ir aquí vale elegir los colores y situar el color que queráis donde queráis de acuerdo por último ya sólo tenéis que darle al down loa y descargar el elemento el el tema que habéis elegido en este caso yo bueno pues bajo como pruebas normalmente aquí elijo el tema el lightness por ejemplo directamente y ya está pero insisto podéis construiros el propio west basándose en basándose tomando como base cualquiera de los que hay ahí de acuerdo yo os invito a que cojáis el código de ese day picker y lo modifique o cargáis cualquiera de los otros elementos que hay en el user interface os cogéis una demo y podéis poner en fin prácticamente cualquier cosa nos disculpad una cosilla más no solamente eso sino que además en el user interface tenéis lo que ellos denominan plugins los plugins que es este enlace que aparece aquí arriba vale sobre los plugins son librerías que excepto los del user interface vale librerías que normalmente son de terceras personas que han subido al a la web de o han subido el enlace a la web de jquery de tal manera que fijaos la cantidad de librerías que podéis usar de manera ordenada para el user interface hay 542 para el jquery 482 para tratamiento de formulario 285 para realizar animaciones en pantalla 273 vale para hacer responsive el código 184 por ejemplo para tratamiento de formularios pues para tratamiento de formularios y puedo elegir yo que sé vamos a elegir en la tercera página yo que sé es que la verdad es que no sé exactamente no los conozco en la cuarta página bus tra from helpers pues esto me permite hacer un download vale y coger esa librería y utilizarla por supuesto siempre después de haber cargado un jquery vale por supuesto lo suyo es ver una demo tenéis siempre acceso a la página en la que se aparece lo que llaman la home page en la que aparece el original etcétera etcétera de acuerdo por ejemplo elementos de animación pues aquí ahí tenemos un magnífico pop-up bueno lo que ya sea magnífico no es una cuestión de criterios pincháis vale y tenéis fijaos traía demo bueno pues tenéis un traía demo y normalmente os manda a la página del autor lógicamente desde donde podéis descomprimir la vale tenéis una documentación en fin aquí tenéis los las diferencias el código probablemente vaya hombre probablemente alguna demo en algún sitio este me fijados este es el ejemplo cómo se abre un cómo se puede abrir un menú le doy aquí perdón un pop-up es decir un menú un pop-up vale como abre un formulario recuerdo al pinchar o una ventana modal de acuerdo en fin tenéis ahí muchas muchos elementos entonces si necesitáis hacer este tipo de cosas fijaos que simplemente además normalmente os incluyen el código vale para que lo podáis ver cómo se configura el elemento a mí me parece una facilidad tremenda para hacer cosas muy avanzadas vale